Cada 2 de abril, el mundo se une para conmemorar el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Este día especial nos brinda la oportunidad de reflexionar, comprender y apoyar a las personas que viven con trastorno del espectro autista TEA. Según estadísticas del Ministerio de Salud y Protección Social, una de cada 160 personas en el mundo es diagnosticada con TEA, lo que destaca la importancia de aumentar la conciencia y la comprensión sobre este tema. El autismo, más que un trastorno, es una forma única de ser y percibir el mundo. Las personas con TEA a menudo experimentan el mundo de manera diferente, debido a diferencias en el procesamiento sensorial, la comunicación y la interacción social, estas diferencias, lejos de ser defectos, son simplemente una variación natural de la diversidad humana. Vivir con un cerebro neurodivergente presenta desafíos únicos, pero también trae consigo una serie de talentos y habilidades excepcionales. Muchas personas con autismo tienen intereses intensos y profundos en áreas específicas, lo que les permite destacarse en campos como la ciencia, la tecnología, el arte y la música. Además, su enfoque meticuloso y atención al detalle a menudo los convierte en empleados altamente valiosos en diversos entornos laborales. Sin embargo, la falta de comprensión y apoyo adecuado puede dificultar la vida diaria para las personas con TEA, la discriminación. El estigma y la falta de acceso a servicios y oportunidades adecuadas son problemas comunes que enfrentan muchas personas autistas en todo el mundo. Es fundamental que como sociedad trabajemos para construir un mundo más inclusivo, donde todas las personas, independientemente de su neurodiversidad, tengan la oportunidad de prosperar y alcanzar su máximo potencial. En este Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, es importante educarnos, mostrar empatía y promover la aceptación y la inclusión. Debemos celebrar la diversidad neurodiversa y trabajar juntos para crear un mundo donde cada individuo sea valorado y respetado por lo que son. Únete a la conversación y ayuda a difundir el amor y la comprensión en este día especial. ¡Gracias por ver el video!